Antes de iniciar, recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, así que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Como ya les habíamos informado hace unos días, María del Carmen Larios, hermana de Bobby Larios, fue brutalmente atacada por unos hombres que entraron a robar a su casa y la golpearon hasta dejarla inconsciente y tirar en el suelo, lo que provocó que quedara en coma e incluso los mismos médicos le habían dicho a la familia que si no salía del coma al día siguiente, sería mejor desconectarla, pues ya no había ninguna esperanza de que se recuperara. Pero la familia Larios nunca perdió la esperanza, por lo cual decidieron mantenerla conectada esperando un milagro, y esto es justo lo que terminó por suceder, pues se ha confirmado que María del Carmen logró despertar después de que estaba al borde de la muerte. Fue la hermana de María quien dijo, resistió la cirugía de su cabeza, ya se le fue quitando el sedante y reaccionó bien, de hecho ella intentó abrir sus ojos, le pedí que abriera y cerrara sus ojos para comunicarnos, le decía, si me escuchas parpadea, y lo hizo, de hecho se le salieron las lágrimas al saber que estoy aquí, aseguró su hermana Verónica Larios. Aunque es una clara muestra de recuperación, su hermana destacó que aún está, a la espera de que los médicos vean si le quedará alguna secuela de todo esto, pero se encuentran felices porque ella sigue con vida, y parece que podrá salir adelante sobreponiéndose a los diagnósticos médicos. Además mencionó, que aún no tiene claro, qué día fue cuando su hermana sufrió esta agresión, por lo que los peritos han ido a la casa en estos días para tomar huellas, e intentar dar con los culpables. Aunque no está muy enterada, pues la familia ahora está interesada en que María se recupere, y ya después verán cómo dar con los agresores. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.